sobre Farruko y su creación del género llamado el Bajo Mundo. Yo veo mucha gente opinando, pero me preocupa algo, que los que están al lado de Farruko no opinan, no opinan y se quedan callados. Farruko que esté atento a su género, reggaetón, Puerto Rico, Dembow, Bajo Mundo, Dominican Republic. Eso es algo que no se puede borrar. Bajo Mundo, Capricornio. Eso es lo que usted va a hacer, que va a hacer que diga que usted quiere buscar sonido o quiere hacer algo. Eso es un mensaje de Farruko, de que los dos tienen que cuidarse. Señor, usted tiene un género encendido ahora mismo. Ustedes vieron las declaraciones, las declaraciones que se dieron por ahí, donde se dice que todo el mundo quiere ese boricua. Señores, después del concierto del Alfa, voy a revelar algo aquí. Las cosas han cambiado. Se lo digo de verdad a ustedes. Lamentablemente, el movimiento dominicano. Miren, yo que estoy aquí en Europa, les voy a revelar esto. Ustedes saben que cuando a mí no me contratan, yo trato de ir a discoteca de confianza o a discoteca española. ¿Ustedes entienden? Yo me como el negocio. Yo soy un tigre de guachupito. Señores, y ustedes saben, yo estar en una discoteca española. Y el ser completo es de dominicano, señores. El ser completo es de teteo. De Dembow, señores. Eso es lo que estoy viendo yo aquí en Europa. En todos lados. Artista dominicano, señores. Señores, el género está muy bien, señores. El género está muy bien. Estoy hablando de todos los artistas que están sonando aquí en Europa. En discoteca española. Donde el DJ que está ahí no sabe que yo estoy ahí. Y yo lo voy mezclando. Me meto en vaina de hookah. Y es de los dominicanos, nada más que están sonando, señores. Entonces, Farruko, como algún artista que son inteligentes, ¿tú entiendes? Ustedes saben. Quieren hacer su diligencia. Y yo le hago un llamado a Farruko que es lo que tiene que crear un reggaetón. Eso es lo que tiene que hacer Farruko. Crear un reggaetón. Pero de que bajo mundo, de que yo guasito. Eso de nosotros lo domi. Demasiadas humillaciones nosotros hemos aguantado. Con artistas internacionales, los cuales era difícil de hacer. Se la dieron a uno cuanta y por ahí se fue toda la vaina. Lamentablemente, ustedes los artistas internacionales le pasó como los partidos políticos que hacen una alianza para que otro no gane. Y lamentablemente le dan fuerza al otro, al enemigo. Los domis son una realidad. Y estoy muy preocupado. Porque nadie quiere hablar de ese tema. Nadie quiere hablar de ese tema. Porque hay mucha gente que quieren estar frío con los bodys por una entrevista y por un par de bailas. Yo estoy tranquilo aquí, Topo Poy. Deje que yo llegue a Santo Domingo. Para que ustedes vean cómo son las cosas. Así que pasen buena noche. Y a Farruko que se cuide. Farruko que se cuide. Me da lástima de que él está rodeado de artistas domingos y no le dicen la verdad en su cara. Farruko que cree un movimiento. Que cree otro ritmo. Para ver si paramos el reggaetón que está en el suelo, lamentablemente. Porque el dembow ahora es internacional. Y cuando hablo con el dembow es internacional. El lugar internacional es no dame el alfa, suena. Suenan dembow. Los cuales no han grabado con artistas internacionales. Dembow solo, sin colaboración. Así que Farruko, que apunte por otro lado. Y para Farruko, el cual está hablando mucho de parate. Que no haya que hacer. Yo solamente le tengo esto, Topo Poy. Me da TTP, oh coño.